Para el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema bien importante que son los contables e incontables y vamos a trabajar, vamos a hacer un feedback sobre el presente simple. Let's go with the video. In the first part we have to keep in mind the keys to complete the crossword. What's the mean about the cross? A cross. What's the mean about down? Down. Across, down, down, across, down, across. You get it? Second, pay attention about the third person. He, she, he, she, he, she, she, he. They are the third person. And don't forget, however you can see the third person in the sentence, you have to use the ES or DS in the verb. Recuerden que cada vez que ustedes vean la tercera persona del singular, deben de agregarle al verbo la S o la ES, depend on the verb. Por ejemplo, verb hooende in CH, SH, X, O. X, O, CH, SH. Agreguenle S. Deben de agregarle la S a los verbos que terminan en CH. S-H-X-Z-O-S-H-S-H For example, catch. Y hay una tercera persona. Caches. He sells. He watches the streets and buildings. He catches bad people. He teaches children. She drives a bus. He works in an office. Oh, she works in an office. Excuse the advertisement. He makes special foods. He delivers letters. Ok, I hope you to complete. You have to complete this crossword yourself. And I hope you have good answers. Listo, chicos. Espero que eso lo haya completado. En el segundo ejercicio que vamos a hacer es identificar primero qué son las cosas contables e incontables. Contable are the nouns that you can see and count. Son cosas que tú puedes contar, ver y contar. And uncountable, cosas que tú puedes ver pero no puedes contar. For example, countable nouns. Apples, may I count? Yes. Can you see them? Yes, of course. Uncountable. Can you see the sand? Yes, of course. I can see the sand. Can you count it? No, it's impossible. ¿Puedes contar las manzanas? Sí, claro, puedo contarlas. ¿Las puedes ver? Sí, claro, obviamente. ¿Puedes ver la arena? Sí, obviamente la puedo ver. ¿Puedes contarla? No, no. Es imposible contar la arena. Can you count people? Yes, I can. Can you count the sugar? No, I can see, but I can count it. ¿Puedes ver la gente? Sí, hasta lo puedo contar. ¿Puedes ver el azúcar? Sí, claro, hombre. ¿Lo puedes contar? No, imposible. No, no lo puedo contar. ¿Sí, mi mano, uno contando granito por granito cuando termina uno? Imposible. Ok, para estas terminaciones de contables e incontables, vamos a ver dos terminologías que se llaman much y many. How many lo voy a utilizar para cosas que tú puedas contar. Y how much lo voy a utilizar para cosas que no se puedan contar. Pero, Prado, ve, yo puedo contar la cardí. Sí. Sí, nosotros sí podemos contar la carne. Pero en la gramática o en la cultura americana no se puede contar. La venden pesada. ¿Cómo así? Sí, o sea, suben la carne, el pedazo de carne en una balanza. Y la pesan y le preguntan a usted. How much meat do you need? ¿Cuánto de carne necesita? A pound? Two pounds? Una libra, dos libras. Cuando tú introduces la palabra pound, allí vuelves el elemento. Incontable, incontable. Entonces, ahí utilizaríamos. How many pounds of meat do you need? ¿Cuántas libras de carne necesitas? Porque ya estoy utilizando la palabra pound. Lo mismo pasaría con el queso. El queso sí lo podemos contar. Se puede contar, pues, por tajadas o un bloque. Pero, pues, no lo podemos contar. Solamente se puede fraccionar. Si lo vamos a utilizar sin palabras que fraccionen. Por ejemplo, pound, or a bar of, or slice. Ahí sí lo podemos volver contable. Mientras tanto, no. How much cheese do you need? Ah, I need a pound of cheese. How many pounds of cheese do you need? Ahí sí puedo utilizar el many porque estoy utilizando la palabra para contabilizarlo. Cosas como el cereal no lo puedo contar. Pero yo sí lo, pues, sí, sí lo puedes ver y lo puedes contar aquí. Pero en la gramática no funciona. La sal es incontable. Si tú quieres contarla, pues, puedes decir. Ay, yo quiero que me des una libra de sal. I want a pound of salt. O quieres medirla a través de cucharadas. I need a spoonful of salt. Claro que en una tienda no te van a vender una cucharada. Te van a vender por libras. A pound of. ¿Sí? Carrots son cosas que tú puedes ver y puedes contar. One carrot, two carrots, three carrots, four carrots, one potato, two potatoes, three potatoes, one apple, two apples, three apples, one orange, two orange, three orange. Pero estos de acá no los puedes contar. Por eso, en resumidas cuentas, solamente vamos a utilizar how many para cosas que puedes contar y how much para cosas que no puedes contar. ¿Ok? Para eso tenemos que utilizar unas palabras mágicas. Y las van a buscar. Use your dictionary. A pound of. A bar of. Cartoon of. Spoonful of. Pinch of. Slice of. Teaspoonful of. Glass of. Ok, ya las buscaron en el diccionario. Perfecto. Ve. Quiero una barra de chocolate. How many or how much? Ok, very good. Si utilizo barra, podemos utilizar how many. How many bars of chocolate do you need? Y si solamente digo, denme chocolate, how much chocolate do you need? ¿Cuánto de chocolate necesita? How much chocolate do you need? Ay, ven dame porfa una barra. Please, I need one bar or two bars of chocolate. Vamos a ver con el queso. El queso. How much or how many? Muy bien. El queso va con how much. Pero si lo hablo de slice of. Ah, how many. How many slice of cheese do you need? One, two, three, four. How many? I need ten slice of cheese. Ok. Y pone al tendero a cortarlo. O la más fácil. How many pounds of cheese do you need? ¿Cuántas libras de queso necesita, joven? One pound. It's for my lunch. For my brain. It's for the dinner. Ok, chicos. Espero les haya servido la explicación. Recuerden. Many. How many para cosas contables que tú puedes ver y puedas contar fácilmente. How much para cosas que no se pueden contar fácilmente. Que es imposible contarlas. Ok, chicos. Bye, bye. See you next time. God bless you. Don't forget to practice at home. Bye. 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 Gracias.